cómo están amigos profesionales de la belleza los saluda pedro cuervo bienvenidos a un nuevo tema de colorimetría sobre la ciencia la colorimetría hoy día tenemos un tema yo diría bastante importante porque cuando nosotros hacemos color cuando nosotros mezclamos un tinte sí o sí ese tinte tenemos que mezclarlo con peroxido de hidrógeno es decir con el oxidante por lo tanto vamos a hablar sobre el uso correcto de los oxidantes ok y vamos a hablar sobre varias cositas relacionadas a este mundo de los oxidantes que como todos sabemos cuando hablamos sobre el uso de los oxidantes tenemos que mencionar que las funciones del oxidante son en primer lugar saber que cumplen dos funciones importantísimas y la primera de ellas es aclarar el oxidante nos aclara por eso se llama oxidante porque oxida los pigmentos naturales del cabello por lo tanto los aclara y esa aclaración nos permite poder llegar a uno dos tres tonos más allá del que podemos tener como punto de partida como base natural ok entonces existen oxidantes de 10 volúmenes de 20 de 30 de 40 volúmenes y todos ellos aclaran ok por lo tanto podemos decir que su primera función y la más una de las más importantes es aclarar y cuál es la segunda gran función que cumple que cumplen los oxidantes es revelar el color ok es hacer que el color que los pigmentos se revelen y ustedes saben que al revelar un color obviamente aparece ese reflejo deseado que estamos buscando no es cierto entonces los colorantes obviamente hay que esperar un tiempo prudente para que terminen de revelarse y eso pueda darme como consecuencia es también una excelente duración del color por eso todos los tintes tienen un tiempo digamos de exposición no es el tiempo que a mí se me puede ocurrir como colorista no porque para eso hay fabricantes para eso hay empresas para eso hay ingenieros químicos que son los capacitados para poder crear los tintes y que estos tintes a su vez se van a mezclar con los oxidantes ok muy bien entonces nos queda claro que el oxidante cumple dos funciones aclarar y revelar el color ahora lógicamente dentro de los peroxidos de hidrógeno que son los oxidantes y que también se denominan h2 o 2 ok esta es la denominación química que tienen sabemos que existen peroxidos oxidantes de 10 volúmenes y un oxidante 10 volúmenes en primer lugar digamos es el dentro de los oxidantes es el que menos fuerza tiene por lo tanto me va a permitir solo a llegar a aclarar hasta un tono ok como digamos función del oxidante de 10 volúmenes otra gran función que cumple el oxidante de 10 volúmenes es concentrar el color es decir oscurecer concentrar color ok y que muchas veces muchas veces se utilice yo diría bastante están usándolo los coloristas cuando dicen no sólo hay que depositar color ponlo con 10 volúmenes y no necesariamente siempre hay que hacer eso porque hay que pensar de que en una caja de tinte si tú ves las especificaciones técnicas obviamente redactadas por un ingeniero químico que hizo el producto te va a decir que ese pigmento requiere de 30 minutos de tiempo exposición 35 minutos tiempo exposición 40 minutos de tiempo exposición y que requiere mezclarse con oxidante o de 20 o de 30 volúmenes y lo más probable es que nunca encuentres que te diga de 10 o de 40 pero bueno yo no critico a nadie pero la verdad es que aparecen muchos estilistas coloristas ya químicos que deciden usar 10 deciden usar 40 y se piensa que no pasa nada y eso es mentira porque todo tiene una consecuencia ok entonces aclarar un tono concentra color y también fue creado porque existen mujeres que llevan a ser haciéndose color desde que tenían 18 años y hoy en día tienen 60 años obviamente y en un momento en que el producto químico ya puede irritarte el cuero cabelludo no le sucede a muchas pero a muchas y entonces lo que te causa normalmente normalmente lo que te puede causar irritación es el oxidante el peroxido de hidrógeno entonces lo único que se hace ahí es bajar o de 30 o de 20 a 10 volúmenes ok vas a sacrificar un poquito el tema de la duración en algunos días pero vale la pena si te puedes seguir haciendo ese color que tanto te gusta para tu cabello ok entonces para cuero cabelludos sensibles ahí es donde vamos a utilizar el oxidante de 10 volúmenes para cueros cabelludos sensibles ok y ni qué decir si tienes que decorar un cabello que tiene cierta grado de sensibilidad te conviene de colorarlo con 10 volúmenes también el oxidante de 20 volúmenes el oxidante de 20 volúmenes nos permite en primer lugar aclarar dos tonos ok es digamos la primera gran función que cumple a crear dos tonos cuando queremos llegar de una base castaño 4 hacia un 6 en el cabello natural lógicamente otra de las funciones es el tema de cobertura de canas cuando quiero cubrir canas lo ideal es usar oxidante de 20 volúmenes y por qué porque me ayuda a que el color se concentre más por lo tanto una mejor cobertura se va a lograr cuando concentramos mejor el color y el tercero tenemos también cuando se trata de simplemente querer concentrar el color porque no quiero aclarar no quiero hacer otra cosa más que poner el color y que ese color se concentre que se concentre se me oscurezca etcétera también lógicamente puedo usarlo al igual que usamos el de 10 volúmenes ok no hay ningún problema perfecto siguiente el oxidante de 30 volúmenes el oxidante de 30 volúmenes nos permite primero aclarar tres tonos y segundo que es muy importante también qué pasa con esos cabellos que son reflejos débiles reflejos cálidos de esos reflejos que suelen porque se le dice débiles por lo que normalmente son los que se pierden fácilmente como el cobre el rojo pero que son reflejos cálidos que simplemente los puedes resaltar usando un oxidante de 30 si yo si yo te pongo un 7,4 con 20 volúmenes se va a ver diferente a que si te pongo un 7,4 con 30 volúmenes con 30 volúmenes te va a encender más ese reflejo cobrizo entonces también lo puedes usar si en ese momento no tienes quieres cambiar de 7,4 a 7,44 y no lo tienes en stock entonces dices ok cambio el oxidante en los largos y lógicamente le doy más intensidad al color porque te digo en los largos porque obviamente la raíz si te aclararía un tono más así que tendrías que evaluar si te conviene ponerlo también en el crecimiento ok muy bien y el oxidante de 40 volúmenes que nos llega a aclarar cuatro tonos principalmente pero porque fue creado el oxidante de 40 así como se fue creado el de 10 para ciertas ciertas pautas también fue creado el de 40 para mezclarlo con los super aclarantes para que el super aclarante pueda cumplir su gran función que es aclarar lo más posible ese cabello natural o ese crecimiento en el caso de una técnica de plataforma por ejemplo entonces ahí verías de que vas a tener la máxima performance de lo que significan los super aclarantes o los muy aclarantes que es donde se usa el oxidante de 40 volúmenes ok entonces dicho esto tenemos que un oxidante de 10 volúmenes no es cierto que nos aclara un tono y que muchas veces lo usamos también cuando yo lo he visto por ejemplo usar mucho cuando se trata de matizar de colorear una mecha no dice bueno pone el color con el oxidante de 10 no más porque ya decoloraste y sólo estás poniendo ubicando colocando el color ya de color hace hasta ahí estoy de acuerdo contigo si usemos 10 volúmenes pero si se acabó tu revelador usa 10 volúmenes si no tienes el revelador porque yo supongo que las mechas donde requieres un tiempo de exposición corto la cliente inclusive ya está se acostumbró a que sólo se lo dejes 15 minutos en el cabello es esa coloración me imagino que no estarás poniendo un color permanente porque al poner un color permanente y dejarlo 15 minutos donde ese color permanente realmente necesitaría 40 minutos de tiempo exposición lógicamente te va a durar lo que estás colocando 15 minutos si con 40 minutos me dure un mes el color con 15 minutos hoy me va a durar 10 días así es entonces no vayas a olvidar o mejor dicho recuerda siempre de que la coloración ideal para trabajar mechas es la de mi permanente porque porque su tiempo de exposición es muy corto es 20 minutos ok y eso se mezcla con un revelador de 8 volúmenes de 9 volúmenes oye se me acabó el revelador ok usa el de 10 ahí podríamos decir ok voy a usar el de 10 ok muy bien el oxidante de 20 volúmenes sabemos que me aclara dos tonos hoy así pero y también sabes que el de 20 volúmenes y también el de 30 volúmenes yo lo utilizo para este cuando quiero ablandar este las canas porque hay un tema de de querer una mejor cobertura y lo uso para ablandar bueno déjame decirte que en parte está correcto el volumen 20 y 30 volúmenes para poder ablandar las canas o hacer una haciendo una técnica de pre suavización ok pero ojo el agua oxigenada líquida el peróxido líquido no en crema porque los peróxidos en crema tienen muchos aditivos cosméticos ok y por lo tanto eso en vez de ayudarte ayudarte en el ablandamiento de ese cabello va a entorpecer lógicamente el hecho de que tú consigas llevar los pigmentos hacia la superficie del corte hacia la superficie del corte ok bueno y el de 40 volúmenes que sabemos que nos aclara cuatro tonos y al usamos para todo lo que mencioné ahora volviendo este tema de la técnica de pre suavización o sea recuerda que hablamos hablamos de que el oxidante el oxidante cumple dos funciones aclarar y revelar el color oye pedro pero también abre la cutícula no el oxidante porque porque el oxidante mi estimado y estimada colorista el oxígeno el oxidante conocido también ojo el oxidante de 10 como peróxido al 3% oxidante de 20 como peróxido al 6% oxidante de 30 como peróxido al 9% y oxidante de 40 como peróxido al 12% algunos laboratorios lo tienen así acá te estoy dando la conversión para que sepas cómo interpretarlo también ok y estos oxidantes estos oxidantes por lo general tienen un ph ácido y creo que no tengo que decirte que el elemento ácido cierra cutícula oye y por ejemplo dentro del salón qué cosa tenemos con ph ácido las mascarillas los acondicionadores las ampollas de tratamiento etcétera etcétera todo eso te sella la cutícula por eso el cabello como queda suave y brillante ph ácido cierra la cutícula ph alcalino de 7 hacia arriba hacia el 14 apertura la cutícula por eso cuando yo uso un champú anti residuos que tiene un ph alcalino de 8 8.59 el cabello me queda medio áspero inclusive cuando lo lavo hasta rechina así como un plato que recién la va súper limpio no y suena igualito al cabello claro porque le da cierta apertura a la cutícula cuando uno hace un tinte y tú logras y tú logras que el tinte ingrese hacia la superficie del córtex donde están los pigmentos naturales y donde vas a reemplazar el color de ese cabello ok entonces ahí es donde te das cuenta que quien actuó abriendo la cutícula es el alcalino a ver y en la mezcla de tinte con oxidante quién es el alcalino exactamente el amoníaco el amoníaco es el elemento alcalino que te va a aperturar la cutícula sencillo el amoníaco abre cutícula y el oxidante oxida y revela el color ok y ahora cuando se usa como un ablandador común por eso la técnica se llama así técnica de pre suavización o sea suavizando el cabello antes de pre pre suavización suavizando el cabello antes de que venga el tinte otro otro nombre que tiene esa técnica técnica de ablandamiento a no de no es técnica de apertura de cutícula no es técnica de ablandamiento porque ablanda el cabello lo prepara lo suaviza como cuando llegue el amoníaco pling lo abre ok y la otra mordiente porque mordiente por mordiente mordiente de morder porque porque lo que hace justamente este oxidante es digamos atacar el pegamento de la cutícula como se llama ese pegamento conoció comercialmente como ceramidas cemento intercelular y es la acción no sólo del oxidante líquido ando en crema líquido de que te hace este fenómeno de prepararte el cabello de ablandarte el cabello sino el calor que tú le aportas por eso es que en una técnica de ablandamiento de pre suavización tú aplicas el producto y luego calor para que la mezcla del calor con el químico puedan afectar la dureza de ese pegamento y que cuando llegue el amoníaco lo abra tenga la fuerza para abrirlo entonces quien abre los cutículos repito no es el oxidante sino es el amoníaco sencillo porque porque el amoníaco es alcalino y el alcalino me apertura cutícula me abre cutícula ok perfecto y por qué no lo hace el oxidante porque lo siente tiene un ph ácido oye pedro y cuál es el ph del oxidante mira te voy a decir algo los ph de los oxidantes si yo quisiera buscar un promedio yo diría 5.5 de ph el oxidante algunos 4.5 algunos 6.5 6.8 me encantaría decirte que todos usan el mismo ph pero mentira los laboratorios usan diferente tipo de ph para poder fabricar un oxidante hay algunos que lo hacen con un poquito más un poquito menos pero podríamos decir que lo que más o menos predomina el 5.5 y ojo ojo de que acuérdate que el ph del cabello está por 5.8 o sea que prácticamente se considera el mismo ph de el cabello por eso es que lo que se busque es es contrarrestar la alcalinidad del tinte no cierto ok entonces normalmente e inclusive hay laboratorios de que preparan el oxidante como si fuera un ph de un champú neutro que está en 6.8 6.5 y ahí lo preparan porque porque prefieren a que sea medio neutro porque si no le haría la lucha también al al tinte no están mezclando un producto que tiene alcalinidad para que te abra la cutícula pero a la vez lo mezclas uno que tiene demasiada acidez que te la va a cerrar entonces ahí hay una pelea de que hay que hacer digamos este hay que saber cómo manejar químicamente estos productos como para que no pueda afectarte la apertura y el ingreso a la coloración dentro del cabello ok entonces acuérdate de eso ph ácido los oxidantes ok dicen que normalmente 5.5 pero o sea muy cercano al ph del cabello pero este sabemos que algunos los hacen inclusive un poquito más hacia el centro hacia el 7 hacia el 6.8 6.5 y lo otro es de que no debe mezclarse no mezcla no mezcla cuántas veces he escuchado oye no tengo 120 no te preocupes con la mitad de 10 y mitad de 30 ya tiene su oxidante de 20 oye no tengo de 30 ponle en mitad de 20 y mitad de 40 que fácil no si fuera así los laboratorios ya hubieran dejado del total sólo fabricó 10 y 30 y listo ya que sea el de 20 pues no y sin embargo el de 20 es el más vendido por el tema de canas y todo eso entonces nunca te va a dar exactamente una medición digamos exacta exacta podría quedarte dependiendo lógicamente de cada fabricante pero cuando tú haces esa mezcla a veces no logras digamos mitad de 10 y mitad de 30 no logras uno de 20 logras uno de 18.5 y a veces dependiendo del fabricante hasta te puedes pasar a 90 sino 20.5 21 o sea siempre no llegamos a ese color exacto al que nosotros queremos llegar cuando hacemos un color en el cabello de nuestros clientes entonces siempre hay que respetar ok como una súper emergencia porque son las 3 de la mañana y no tienes dónde comprarlo podría perdonarse hacer eso pero como una costumbre de hacerlo siempre no porque ya sabes que no te va a dar con exactitud el volumen que estás buscando y ojo si mezclas peroxios de diferentes marcas peor todavía el desequilibrio es mayor ok perfecto muy bien y como siempre recuerda siempre seguirme en mis redes sociales de facebook instagram tiktok y youtube como pedro cuervo academy lo único que te pido dale like me gusta el vídeo compártelo por favor nada más eso es lo único que te pido a cambio compartir los vídeos y que el resto de coloristas de otras partes del mundo también se enteren de que hay cosas que queremos brindarles hay algunos consejos que queremos darles y siempre colaborar con un granito de arena para que todos nos llenemos de conocimiento en este maravilloso mundo de la ciencia de la colorimetría ok así que no nos olvidemos que el conocimiento nos va a poder el poder nos da confianza y la confianza fideliza a nuestros clientes nos vemos chau